Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas una traición Traigo penas en el alma Quedo las mantelicón En cambio y así me matan entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches tu sepas por quien llorar No más por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí es la desgracia Ni el cielo ni el aire sea piada de mi Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches tu sepas por quien llorar No más por que te emborraches tu sepas por quien llorar No más por que te emborraches tu sepas por quien llorar